¿Y hasta dónde estás tú dispuesta a seguir, María José? Yo le decía, el reto lo ha planteado aquí Estrella, dice que va a haber grupos de teatro para tiempo. ¿Y tú estás dispuesta hasta todo el tiempo para la falta? Todo el tiempo, hasta el tiempo para todas las actuaciones, todos los ensayos. A mí me gustaría seguir mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? Mucho. Y Alejandro ponga el rele, porque si no te tiran de la releja hasta que se muera, decía. Hasta que se puede ir. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Vale. Fuera. ¿Cómo vas a hacer? Bueno. ¿Qué voy a decir? Que mido metro y medio... ...de altura. Pero hoy soy la mujer más grande. de 90.000 fans. Grupo Al Alba Teatro de Ozuna, Sevilla, por la obra Espiga y Olivo. Me piden que digan algo, pero de verdad que estoy emocionado. Es emocionadísimo. Agradecer ante todo al pueblo de Benavente, que tiene tantísima afición al teatro, y a este grupo tan grande como es Intercasia, que hace tanto por la afición del teatro, que yo que sé qué más. Muchas gracias de todos los que nacen. ¡Alejantro Cruz! Con su papel de capataz, en el Espiga y Olivo. Hola. Bueno, nada, que muchas gracias a todos, y sobre todo, aunque yo me lleve este premio, a mis compañeros, porque, aunque parezca mentira, sin ellos no se podría haber hecho esto, porque ellos fueron, y todos juntos los que me dieron la inspiración, y son con los que de verdad quiero seguir para adelante. Bueno. ¡Alarga Teatro con Espina y Olivo! ¡ browser! ¡Alarga Teatro con Espina y Olivo! ¡Alarga Teatro con Espina y Olivo! ¡Alarga Teatro con Espina y Olivo! ¡Alarga Teatro! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Que nos parecía un tema importante y que queríamos apostar porque en el teatro también se hable un poquito de la integración, ¿no? De las personas con discapacidad. Aunque nosotros llevamos desde el año 93 con mi madre, pero digamos que ya al haber estudiado nosotros hemos dado como un saltito más a lo profesional, ¿no? También nos consideramos un poco nuevo a nivel de cómo estamos enfocando ahora la compañía. ¡Gracias! Este es la Navidad, momentos antes de la representación. Vemos cómo se prepara. Hola. Muy buenas. Estamos en... Estamos en Pozo Blanco. Hemos llegado a Pozo Blanco, al Salón del Libro. Esto está grabando, ¿eh? Esto es una cosa increíble. Increíble. Pero ¿saben ustedes tres filósofos? ¡Ja, ja, ja! ¡Es maravilloso! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Qué amor! Con imágenes y anuncios que te están diciendo gorda. Muy próximamente en los Teatros de Sevilla. ¡Leche! ¡Café! ¡Leche! ¡Café! ¡Leche! ¡Café! ¡Leche! ¡Café! ¡Leche! ¡Leche! ¡Café! ¡Leche! ¡Café!